Este jueves 17 de agosto se presenta en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Burdián el libro La Última Gran Catedral del Siglo XX, del arquitecto José Francisco Terán sobre sus memorias como director general del proyecto de la construcción de la Catedral Metropolitana de Managua. Y para conversar sobre esta publicación nos acompaña hoy en el estudio el arquitecto José Francisco Terán y el coordinador editorial del libro Gilberto Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Es un gusto y un honor estar aquí. Tremendo libro, arquitecto. Usted dice en el prefacio que este libro tuvo que haber visto la luz hace 20 años. ¿Por qué se tardó tanto en sacarlo? El problema más importante que hubo en llegar a obtener la información de cómo se juntaron las partes para hacer esta catedral en Nicaragua. Un país que llevaba ya 17 años sin catedral porque se había destruido, había quedado inhabilitada en el terremoto del 72. Esto comienza a suceder en el año 89 con un curita que es misionero en el departamento de Olancho de Honduras y pertenece a la arquidiócesis de Boston. Y este curita, el padre Moldún era el nombre de él, se le ocurre un día escribirle al cardenal Bernardo Ló, que era el cardenal más poderoso que había en aquellos tiempos, porque la arquidiócesis de Boston es la que más contribuye al Vaticano. Y el curita le escribe a su cardenal una carta. A la arquidiócesis de Boston llegan centenares de cartas. Y cómo sucede el milagro de que el cardenal Ló saque esta carta del curita que tengo en Lancho y lo que le dice el curita es Ustedes no saben que al lado de Honduras hay un país que se llama Nicaragua que tiene 17 años de no tener catedral y tienen al único cardenal de Centroamérica, Monseñor Obando Ibrau. Entonces eso lo impactó enormemente al cardenal Ló y en su mente comenzó a pensar, ya lo había hablado esto antes varias veces con San Juan Pablo II, cómo ayudarle a Obando a hacer su catedral en Managua, pero no había nada concreto. Entonces Bernardo lo dijo, voy a hacer ahora algo con usted concreto y cogió el teléfono y llamó a su amigo, él está en Boston, su amigo está en Ann Arbor, Michigan y se llama Tom Monaghan y es el dueño de Domino's Pizza. y el dueño del equipo de los Tigres de Detroit que ha ganado el campeonato mundial de béisbol y es un archimillonario ahora y un gran católico. Y entonces el cardenal Ló le dice, Tom Monaghan, ¿por qué no haces vos la catedral de Managua? Ya vamos a llegar a ese punto de la historia. Estamos frente a una obra que reúne centenares de archivos. ¿Cómo fue el proceso de producción de este libro? Que reúne la memoria histórica de un monumento que es el monumento que marca el Managua al presente. Claro, el proceso fue, obviamente, como dice el arquitecto, exhaustivo en el sentido que si a él le tomó 20 años, a nosotros nos tomó poco más de un año reunir toda esta información que él ya llevaba, digamos, ordenando de alguna manera. Este libro reúne fotografías, periódicos. Yo creo que fue un reto para la oficina poder ser parte de este proyecto, es decir, porque tiene que ver con un peso histórico y tiene que ver con que lleva Nicaragua en ese entonces tenía como más o menos 25 años de no tener un edificio notorio como este y desde luego tiene un carácter arquitectónico que es realmente lo que estamos valorando en este libro. Arquitecto, el lector que pueda ojear el libro, que lo pueda leer, va a ver que parte de los archivos tienen que ver con la gran controversia que se generó en su momento por la construcción de la catedral, los medios de comunicación estaban en contra del proyecto, había muchas críticas, de hecho había medios satíricos que se burlaban del proyecto en sí e incluso la prensa, cuya línea editorial es una línea católica, también se oponía a la construcción de la catedral. ¿Por qué esa oposición? Esa oposición existió no solamente en Nicaragua, quiero decirle que en Estados Unidos también hubo oposición de que Monaghan estuviera financiando una catedral en vez de financiar escuelas, hospitales, orfelinatas, etc. Sí, perdón que lo interrumpa, de hecho usted en el libro cita artículos o muestra artículos, por ejemplo del New York Times, cuya corresponsal en Managua hace una crítica bastante feroz del proyecto. Y aquí en Nicaragua el problema es que al no entender cuál era el propósito de hacer una catedral había dos niveles de propósitos. El propósito que tenían el Cardenal Ló, Juan Pablo II y Tom Monaghan de hacerle a Nicaragua un símbolo para su reconstrucción, un símbolo digno, grande, que tuviera realmente un impacto en la población. No diluir el dinero en una serie de pequeños proyectos porque había centenares de organizaciones que estaban ya ayudando aquí. Inclusive las mismas organizaciones que dieron el dinero para construir esta catedral porque no lo dio todo Monaghan contribuían la mayor parte de los fondos para todas las obras benéficas, sociales, etcétera que se hacían. Porque veníamos de una guerra que dejó miles de muertos, el país destruido, la economía destruida. Se criticó mucho el monto de la catedral, fueron cuatro millones de dólares. Cuatro millones seiscientos mil dólares de los cuales Monaghan puso casi cuatro millones de dólares y seiscientos a setecientos mil dólares lo puso la arquidiócesis de Managua y la gente de Nicaragua. ¿Cómo se, usted que estuvo involucrado y lleno en el proyecto, ¿cómo recae el diseño en el arquitecto Ricardo Legorreta? Es uno de los episodios más interesantes y por eso es que yo quisiera que los nicaragüenses se esmeraran en leer este libro porque lo tratamos de hacer relativamente corto, breve y claro, ¿verdad? Porque las cosas a veces suceden al azar. ¿Cómo sucedió que Legorreta resultó diseñando esta catedral? ¿verdad? Tom Monaghan no era solamente el dueño de Domingos Pisa y de los Tigres de Detroit, sino que uno de los mecenas más grandes de la arquitectura a nivel mundial. Él era uno de los grandes patrocinadores de Frank Lloyd Wright, el arquitecto más grande de Estados Unidos. El museo más grande de Frank Lloyd Wright, él lo hizo en los cuarteles generales de Domingos Pisa, donde tenía un museo de los Tigres de Detroit y otro museo de carros antiguos. Sencillamente, ¿cómo resulta Legorreta electo arquitecto? Monaghan no es solamente un donante, no es solamente un fabricante de piso, es un hombre muy sencillo, de gran sencillez, gran sensibilidad. Y cuando él viene por primera vez en enero del año 90, cuando todos los medios dicen que doña Violeta va a perder la elección y que la tiene ya perdida, o sea, no vienen ni siquiera tomando en cuenta eso. vienen en su avión a Managua a su primera reunión con el Cardenal Obando y Bravo y cuando llegan a la oficina del Cardenal Obando y Bravo y los recibe a la chispita arriba, monaghan que llega en su trajecito de hacer ejercicio que es muy sencillo de la manera como se viste y todo, comienzan a platicar y encantados, yo quiero hacer su catedral y maravilloso es el Cardenal que usted me va a hacer mi catedral es la bendición más grande que me pueden dar y ya tengo los planos de la catedral le dice Monseñor Obando el Cardenal Obando a Monaghan ahí Monaghan comienza a temblar entonces se va el Cardenal al lado y trae un rollo de planos que han sido preparados ni siquiera por un arquitecto creo que era un ingeniero estructural ¿verdad? con un donativo de 45 mil dólares que le habían dado los obispos alemanes y él enseña sus planos que es básicamente una estructura prefabricada de acero enchapadas en maderas y cositas adornitos y todas estas cosas cuando Monaghan que es uno de los grandes patrones de la arquitectura a nivel mundial ve esos planos le dice Cardenal yo le hago su catedral pero yo no le hago esta catedral y le dice Obando ¿y cómo va a ser posible? si la hice con 45 mil dólares que me donaron los obispos alemanes me ha costado un mundo llegar a este punto Bueno le dice yo lo respeto yo le hago su catedral pero yo no le hago esta catedral entonces recorren el día y hablan de otros asuntos y al final del día le dice Obando a Monaghan voy a pensarlo ahora en la noche y mañana en la mañana le doy mi resolución Monaghan dice que pasó en oración lo mismo que sus asociados andaban con Joe Davis tenía tres o cuatro asesores que viajaban con él orando para que el cardenal cambiara su decisión y entonces al día siguiente que llegan tempranito de nuevo a la 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 hemos decidido de que usted escoja al arquitecto y ahí fue donde se involucró el arquitecto mexicano y entonces Monaghan tiene ahora el pastel de escoger el arquitecto para la nueva catedral metropolitana de Managua y pasaron el día entero hablando de otras cosas y cuando Monaghan regresa al hotel camino real que era donde él se hospedaba porque quería estar cerca del aeropuerto porque había gazonadas y cosas aquí todavía y comienza él a ver la lista de los 30 arquitectos del premio Monaghan que se da anualmente en Estados Unidos es un premio que se llama el premio Monaghan y se le da a los 30 mejores arquitectos del mundo y no lo da Monaghan lo escogen los decanos de Harvard MIT Michigan Pennsylvania California y North Carolina State los decanos son los que los escogen entonces él llega de regreso a los del camino real ya en la tarde de ese día en que ya él tiene la pelota encima de escoger al arquitecto y él quiere quedar bien con los nicaragüenses y quiere un arquitecto que tenga un nombre bueno pues latino latino y él tiene varios latinos como César Pelli que es un argentino fabuloso arquitecto pero que ha hecho gran amigo de Monaghan pero César Pelli ha hecho toda su obra en Estados Unidos no ha hecho nada fuera de Estados Unidos así hay una media docena de arquitectos en la lista de Monaghan cuando de repente llega el nombre de Lego Reta y ahí le sonó ese nombre Lego Reta y comenzó a investigar a Lego Reta y se dio cuenta que la obra de Lego Reta estaba casi toda en México entonces él piensa México y Nicaragua son dos países amigos a través de la historia hay mucha relación histórica entre ellos y se le ocurre y coge el teléfono y llama del Hotel Camino Real de Managua como a las seis de la tarde al arquitecto Lego Reta a México y por medio de operadora lo consigue y le contesta al otro lado Lego Reta y le dice yo soy Tom Monaghan yo por supuesto si usted recibió la copa de cristal del premio Monaghan y el premio Monaghan si yo lo recibí hasta le escribí una carta a usted porque no lo conocía personalmente Monaghan no conocía Lego Reta personalmente entonces le dice quería informarle que quiero pedirle que se estaría interesado en diseñar una iglesia en Managua Nicaragua y ahí tenemos que hacer la pausa porque si no le vamos a dar toda la historia del libro a los televidentes el libro se presenta el próximo 17 de agosto 17 de agosto en la fundación Hortigordian a las seis y media pm y va a estar disponible al público va a estar disponible al público el precio de introducción va a estar accesible y se va a compartir digamos un escenario con la muestra de estampa y piezas que tienen del mexicano universal Rufino Tamayo y vale decir pues también de que Rufino Tamayo tenía amistad con Ricardo Legorreta y compartieron un proyecto en el camino real de México en Polanco y en este caso vamos a compartir ese escenario de la relación Legorreta José Francisco Terán bueno la invitación está hecha ojalá que la gente asista y pueda continuar esta historia fascinante de la construcción de la Catedral Metropolitana de Managua que es el símbolo de la ciudad del presente muchas gracias arquitecto Terán muchas gracias Gilberto por estar con nosotros le agradezco muchísimo su entrevista siempre he tenido mucho aprecio por confidencial y le doy las gracias por la introducción que nos está haciendo gracias a ustedes por estar con nosotros porque si queremos que los nicaragüenses lean este libro lo gocen hay cosas que se van a divertir en él hay cosas que tal vez no van a ser tan obvias como le digo ahí están hasta las la reproducción de todas las insultos y cosas seguramente si va a ser garantizado un éxito gracias por ver este video síganos en facebook y twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial a lo largo de la semana y a lo largo de la semana